Música Buenas tardes, este es el estelar de la televisión sespedeña con el acontecer informativo de las últimas horas hoy es sábado 3 de diciembre de 2011, año 53 de la revolución estos son los titulares Arriba Cooperativa o Alberto Galván Cervantes al 30 aniversario de Fundación Saludan los espedeños Día de la Medicina Latinoamericana Este 3 de diciembre se celebra el Día de la Medicina Latinoamericana en honor al sabio cubano y camagoyano Carlos Juan Finlayn Ibarres nacido en 1833, descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla Más adelante usted tendrá los detalles Ahora en TV los invitamos a compartir sobre la fundación de la cooperativa Gualberto Galván Cervantes quien arribó hace solo unas horas al aniversario 30 de su creación La cooperativa Gualberto Galván Cervantes en Carlos Manuel de Céspedes arribó al 30 aniversario de su fundación Pues sí, mi hijo, fue así empezamos por allí, por aquí tuvimos que luchar estuvimos una vez y en primer lugar nacional La producción cañera es la razón de ser de este colectivo En cuanto a la recomendación cañera nosotros cumplimos el plan de siembra de frío y primavera y tenemos todavía más áreas para sembrar no renunciamos a la siembra de caña hasta el 31 de diciembre Para obtener grandes resultados hay que tener sentido de pertenencia para poder lograr todo lo que se necesita en una CPA En la parte de los cultivos varios contamos con dos variedades de plátano con boniato, con calabaza y estamos incorporando ahora la siembra de grano que es el frijol con víspera a la avenida de la zafra que nos avecina Este colectivo alcanzó calificación de bien por el Grupo Nacional de la Agricultura Urbana y Sucurbana una muestra del buen quehacer de los hombres y mujeres directos a la producción Si usted no trabaja con amor a lo que está haciendo por eso es que yo no me he movido de aquí La jornada de la cultura cepedeña finalizó hace apenas unas horas con la realización de disímiles actividades como el evento del ESERIMA y otras iniciativas más Más adelante por el estelar cepedeño en nuestro espacio cultural tendremos los detalles del Guatecaso una fiesta que se realizó en la cooperativa Guadalberto Calván Cervantes Donaciones de sangre Gesto humano y solidario de los comités de defensa de la revolución Dona tu sangre Las donaciones de sangre son una de las principales tareas de los comités de defensa de la revolución en este territorio quienes además llevan disímiles acciones en aras de seguir adelante para el cumplimiento de las tareas medibles A propósito de los CDRs en este territorio esta semana fueron objeto de la visita a instancia provincial y nacional Los comités de defensa de la revolución en Carlos Manuel de Céspedes fueron objeto de visita nacional En la estancia por los lares céspedeños la zona 11 del CDR 2 en el reparto militar sirvió para un intercambio de vecinos donde se explicaron sobre las responsabilidades del barrio en aras de evitar hechos delictivos y estar alerta con la guardia en alto tarea que debe fortalecerse además de proyectarse en incorporar jóvenes a la dirección de esta organización de masas El lado político y ideológico tenemos que incrementarlo más en la masa cederista La unidad del barrio el trabajo con la juventud el trabajo con los jóvenes es la organización de masa más grande del país y que es la única organización que agrupa a todas las personas mayores de 14 años en este país Porque son ellos quienes le van a dar continuidad a los CDR ¿Usted me entiende? Y por eso es que tenemos que seguir trabajando con la juventud Y yo soy de los que digo que la juventud de hoy mire es la mejor juventud que hay La zona 52 del CDR 1 fue también parte de la trayectoria por los visitantes donde los más pequeñines mostraron sus potencialidades artísticas También se reconocieron a la más nueva generación de cederistas y a otros experimentados que sobresalen en las tareas medibles de la organización Estos cinco compatriotas que sufran encadenados van el imperio tirano defendiendo al socialismo A Cuba y a todos los niños de los países lejantes Pero Cuba sigue adelante y el pueblo no cesará De decirle al imperialismo que los cinco ¡Volverán! Este 3 de diciembre se celebra el Día de la Medicina Latinoamericana en homenaje al sabio cubano y camagüeyano Carlos Juan Finlay descubridor de la gente transmisor de la fiebre amarilla Las felicitaciones para todos los trabajadores de la salud en nuestro municipio y a quienes prestan sumos de estos esfuerzos en otras tierras hermanas Nuestro equipo de trabajo les invita a compartir el siguiente trabajo especial para estos hombres y mujeres de las batas blancas Si fuéramos a poner todas las profesiones en una balanza la medicina tiene un puesto preponderante Todos son necesarios en esta la más humana de las profesiones Ayudar al prójimo es una regla de la vida Así aparecen las más antiguas de las escrituras Bueno, realmente eso parece que me venía desde Chiquito porque siempre me gustó la medicina Sin embargo, en mi familia no hay médicos no hay personas de la rama y sin embargo siempre me gustó Siempre Fue mi vocación siempre desde joven Quienes ejercen labor en estas instituciones aportan sin dudas a una mejor vida para el ser humano Pienso que lo más importante para esta profesión es aptitud mucho amor mucha entrega y darnos cuentas cada día que el paciente es lo más importante para nosotros En el municipio Carlos Manuel de Céspedes como en toda la isla grande del Caribe los servicios de la salud son gratuitos gracias al sistema social que predomina en el país A pesar que no se está lejos de alguna que otra deficiencia humana que en ocasiones pudiera empañar el buen accionar de estos hombres y mujeres de las patas blancas en la mayoría está el sentir solidario y altruista Pensar siempre que el paciente como viene a nosotros siempre viene necesitado de atención y brindarle todo el amor que podamos Llegue a todos los trabajadores de la salud con el altruismo y la solidaridad que los caracteriza el eterno reconocimiento de un pueblo a sus hijos por este 13 de diciembre Día de la Medicina Latinoamericana en homenaje al sabio camagüeyano Carlos J. Finlay Realmente tengo dos nombres Leandro Afrani pero generalmente la población me dice Padilla así me conocen sin embargo mi familia y los que me conocen de pequeño me dicen Afrani no me dicen Leandro ¿Es algo como aprecio y afecto del pueblo hacia ti? Quizá puede ser sí A los que luchan y batallan a los que se esmeran por una mejor vida para todos siempre con la convicción profunda de ser eternos mensajeros de la esperanza El proyecto sociocultural Teatro Trapo de la Esbuza Turniro Anayro Abella y la primaria Antonio Maceo Grajales comparten sus actitudes artísticas todos los martes en horas nocturnas Según Idelcil Romo coordinadora del referido elenco artístico se presentan en diferentes comunidades y muy especial en los comités de defensa de la revolución dándole salida al nombre de la actividad Noche Cultural Sederista El proyecto se dirige a llevar la voz cultural de la escuela a la comunidad Aquí los verdaderos protagonistas son los propios estudiantes de los mencionados colectivos docentes En estas presentaciones tocan temas relacionados con la familia la educación formal y el rescate de las tradiciones culturales tanto campesinas como folclóricas El proyecto sociocultural El Guatecaso fue una de las más diversas actividades de la Semana de la Cultura en el municipio camagüellano Carlos Manuel de Céspedes La fiesta campesina tomó como sede la cooperativa de producción agropecuaria Gualberto Galván Cervantes Los camagüellanos como agrupación amenizaron el espectáculo donde la tradicional música campesina aprovechó el escenario para festejar el 30 cumpleaños de esta cooperativa cañera Esta es la sexta edición de Guatecaso y por eso la décima se hace beso nacido del corazón Yo aquí me suelo extender desde el alma al corazón y quiero que en tu actuación igual que un genio inspirado le cantes el pie forzado igual que en televisión Nos vamos pero nos vamos nos vamos y nos quedamos y ustedes son el sorteo esta bandera este cielo y esta tierra la defenderé la defenderé El pueblo cepedeño como el de toda Cuba también se suma al reclamo de justicia de los valerosos antiterroristas cubanos encerrados injustamente en cárceles del enemigo revuelto y brutal Ahora en TV se invita a compartir del poema de Antonio Guerrero quien publicaba recientemente El poema de Antonio Guerrero dice así Ayer sentado en el campo donde mi verso cultivo una paloma volando me trajo un ramo de olivo En un cielo despejado divisé dos blancas nubes y en un pedestal dorado el sol radiante se sube Verás lo bello del mundo cuando más amor le das y su esplendor más profundo cuando vivimos en paz Desde mi altura Antonio Guerrero Y yo quien soy para colmarle cada sueño En los previos del municipio camagüeyano Carlos Manuel de Cefes El quehacer de hombres y mujeres entregados a una u otra profesión con dignidad amor y sentido de pertenencia nos dicen de la valía de nuestros héroes anónimos El siguiente protagonista es ejemplo de la afirmación Comencé como educadora en el año 1963 en la escuela Delfín Moreno en Nazareno Trabajé en tres escuelas en Nazareno que ahí se trabajaba de primero a sexto grado después pasé a céspede a la escuela Mártires del Moncada con cuarto grado después vine para Gualberto Galván aquí en Piedrecita donde trabajé con segundo grado culminé ya mi vida laboral obtuve durante mi trayectoria la medalla Rafael María Mendívez la de la alfabetización tenía muy buenas compañeras muy buenas directoras como Rodolfina Cervantes que fue una directora magnífica Lázara Armas que también es una directora muy buena no somos mucha familia tengo mi hijo que hasta ahora me ha salido muy bueno muy luchador muy trabajador mi esposo que fue un gran trabajador toda la vida fue administrador de bodegas da la coincidencia que en este mes de agosto cumplió 5 años de fallecido todo el mundo lo tiene que conocer Pedro Barcia Quintana para ser un buen maestro bueno pues principalmente gustarte la carrera eso es lo principal gustarte la carrera porque es una carrera muy bonita pero muy sacrificada si me siento una mujer realizada como no porque siempre todo lo que quise lo obtuve si no hubiera sido por esta revolución yo no podría haber llegado a ser maestra con este reporte especial dedicado a los hombres y mujeres de bien le estamos poniendo punto final al estelar de la información de la televisión cepedeña ahora entero solo me resta convocar al pueblo cepedeño para seguir mañana domingo en los preparativos de la defensa patria a nombre del colectivo realizador se despide este amigo de siempre es del Quintana Lurgo quien les reitera las buenas tardes y les espera el próximo sábado a las 4 pasado meridiano del Camagüey lo mejor y con todo empuje el pueblo que funda protagoniza su historia hasta pronto Música